¡Soban! ¡Ven a comer! Los gemeres rojos acaban de tomar Pen-on-Pen. Por el momento, la situación de la población local es incierta. ¡Vamos, avanzad! ¿Crees que aguantará? Ahora estamos juntos. Tranquila. ¡Soban! ¡Soban! ¡Tú, vuelve aquí! Nuestro hijo se ha perdido. He dicho que avancéis. Una anciana y un crío de tres años. ¿Qué van a hacer en medio de esta locura? Ya lo hemos hablado. Es muy peligroso. Si nos pillan, toda la familia estaría en riesgo. ¿Entonces qué hacemos? ¿Nada como de costumbre? Lo encontraré, Shu. Te lo prometo. ¡Ankar! El Partido Comunista ha reunido a todo el pueblo Yemer. Será bueno con vosotros, pueblo nuevo. Creo que he encontrado a Soban. No puedes rendirte, Shu. Ahora no. No.